Ubicar menos 5 enteros, 2 cuartos. El menos 5 primero lo ubicamos y acá está. Ahora, como es negativa la fracción, vamos a ubicar esa fracción mixta para este lado. Ahora, como debajo dice 4, vamos a partir ese intervalo en 4 partes iguales. Así. Acá están las 4 partes iguales. Ahora, como arriba dice 2, vamos a contar 2 desde el menos 5. 1 y 2. Así. Se cuenta así para este lado porque la fracción es negativa. Y listo.